Kiko Rivera y Jessica Bueno esperan su primer hijo. Su relación comenzó como una gran amistad que se forjó en Honduras y tras su paso por supervivientes, la modelo y el joven se dieron cuenta de que no podían estar el uno sin el otro. Desde que dieron a conocer oficialmente su relación a finales del mes de agosto, han sido inseparables y desde el principio dejaron muy claro que lo que sentían era de verdad y algo muy profundo. Ahora la pareja espera su primer retoño y planea su boda. Aunque muchos no auguraban mucho futuro para estos jóvenes, está claro que lo suyo va muy en serio. Pese a todo pronóstico, la pareja sigue viviendo su preciosa historia de amor y parece que además muy pronto se convertirán en padres haciendo abuela por primera vez a Isabel Pantoja. Al parecer la tonadillera está encantada con su nuera Jessica Bueno. Ha sido la revista Ola en portada quien se ha hecho con la exclusiva. Pareja y madre posan muy felices. Kiko asegura que intentará ser el mejor padre del mundo ya que el suyo faltó y confirman que la boda será en enero.